No se te ni por casualidad Compré tu perfume, se lo he hecho a la almohada Pa' ver si me atuve tan soledad Solo queda el vacío de tu espacio en mi cama No me queda de otra que dormir solo Sin tu amor, sin tu calor Te he buscado en brazos de otra Y el sabor de tus labios no lo encuentro en otra boca Mientras yo paso frío tienes a otro que te arropa Que te vuelve loca, que te quita la ropa No me queda de otra que dormir solo Y sin tu amor Sin tu calor Sin tu amor Sin tu calor No he encontrado a nadie como tú Te fuiste y me apagaste la luz No se ven igual esa noche full moon Y mi corazón no hace boom boom Que mal me va sin ti, que bien te va sin mí No daría lo que fuera porque vuelvas Que mal me veo sin ti, que bien te ve Ahora sube fotos con él pa' que yo me muerda No lo supero No lo supero Déjate mi vida en reguero No me acostumbro a estar soltero Quiero estar contigo y no puedo No puedo Te he buscado en brazos de otra Y el sabor de tus labios Y el sabor de tus labios no lo encuentro en otra boca Mientras yo paso frío tienes a otro que te arropa Que te vuelve loca Que te quita la ropa No me queda de otra Queda dormir solo Y sin tu amor Wow, 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 wow Sin tu calor Wow, 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 wow Sin tu amor Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Baby, sin ti no soy el mismo Más loco cuando veo en tu ventana mis mensajes en visto Ya sé que no sientes nada por mí, solo sé pa' qué insisto Vuelve a calentarme de nuevo, si no estás yo me muero Y me desespero porque no sé a ti ni por casualidad Compré tu perfume, se lo echo a la almohada pa' ver si mató esta soledad Solo queda el vacío de tu espacio en mi cama Dice, no me queda de otra que dormir solo y sin tu amor Sin tu calor Fabián Lobo Fabián Lobo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh